Música Bueno, en el día de su empleo de Manuel Matías estamos aquí con Elizabeth vamos a recordar a nuestro tío Tito Cacho ahí vamos a recordar con Caminito Serrano ¡Ay, se entre con el ajo! ¡Sale! ¡Está buscando la nota! ¡Que se cuido! ¡Que se cuido! ¡El vuelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!